La invitada de esta noche es un ícono de la comunicación. Tiene 102 años, 70 de ellos, dedicada a los medios. Solo la pandemia la hizo pausar. El pasado martes, el país esperaba que llegara a sus manos la estatuilla del gran soberano. Esto no ocurrió, lo que generó descontento en gran parte de la población. Sin embargo, desde ese momento, el país la bautizó como la gran soberana. Para nosotros es un honor y un privilegio conectar y darle la bienvenida a María Cristina Camilo, conocida cariñosamente como Maíta. Mire, la sala, el estudio, la casa está llena de reconocimiento. Qué hermoso sentir el calor de la gente. Mira, para mí, uno de los grandes regalos que me ha dado el Señor ha sido el calor de la gente, el amor que me dan la gente. Tú no te puedes imaginar cuál es la satisfacción que yo siento cuando yo salgo a la calle y hasta los niños me dan cariño, me dan amor. Está la orden de Duarte Sánchez y Mella, pero al lado está la de San Juan Pablo II, que me dio gracias a Dios personalmente cuando estuvo aquí en la República Dominicana. Solamente dos mujeres tenemos esa condecoración del Papa. Había una vez en que yo salía, iba al supermercado, y los niños que me veían me tocaban y me decían, ¡ay, pero es de verdad! ¡Qué hermoso! Porque me veían en las comedias y creían como que era alguien que no era normal o no era humano. Bueno, y fíjate, eso me hace a mí muy feliz. Y yo digo que cuando yo no esté, yo quiero que me recuerden como una persona que dio mucho amor porque recibió mucho amor. Amén, amén. Y nada más que tiene aquí los 30 días del mes y la ropa su rodoña. ¿Fue duro ingresar a los medios? Bastante, porque fíjate, en esa época, como había una dictadura, tenía una que cuidarse mucho de qué hacía y cómo lo hacía y por qué lo hacía. Entonces, fíjate, yo trabajaba con el hermano del dictador. Y Petán, que era el dueño de la empresa, era muy fuerte, era muy rígido, era exigente. Para él había que hacer las cosas bien o no servían. Y entonces, por eso él creó tantas escuelas allá, para que todo el que trabajaba con él fuera preparado para hacer las cosas como debía hacerlas. Tuve la suerte de graduarme en la escuela con el título número uno en esa época. La escuela de locución. En la escuela Héctor José Díaz, que fue la primera escuela que se hizo para la locución, y era a nivel universitario, con catedráticos los que daban las clases, y por supuesto, era una preparación rígida. Yo nunca he visto a doña María Cristina que le dio relajarse en el escenario, sino que rigurosamente se sienta, rigurosamente contesta, rigurosamente cumple con su trabajo en ese instante. En algún momento la miraron feo, como que, y ella, los hombres que estaban dentro del medio, como quizás incrédulo de que usted lo pudiera lograr. Así es. Fíjate que cuando yo solicité para ser locutora, fue porque solicitaban los servicios de cinco locutores, pero no decían locutoras, porque no había locutoras. La dama de la comunicación de la República Dominicana se ha ganado el corazón de todos aquellos que crecimos viendo su carrera. Cuando yo llegué a suprar la presencia de Petán, él me dijo, oh muchacha, ¿y qué tú buscas aquí? Yo le dije, vine por lo del anuncio. ¿Qué anuncio? Oh, el de locutores. ¿Y tú eres locutora? No, pero soy bachiller, tengo buena dicción, pruébeme la voz. Parece que eso le impactó, porque me mandó seguido a hacer una grabación, y fíjate que ese mismo día me nombró. Yo venía de haber pasado unos años grandiosos, 12 años, como enfermera en la clínica del doctor Tejada en San Francisco de Macorís, y lo que había llegado a ganar eran 20 pesos al mes. ¿Cuánto era para la época? Bueno, eran 20 dólares, pero 20 dólares no me alcanzaban para mantener mi hijo, que ya pasaba al octavo curso. Y ahí es que viene la presión que ella tenía de que yo pudiera seguir estudiando. Pero, ¿eso formaba parte de sus sueños, ser locutora? No, no. ¿O nació en ese momento la inquietud? No, eso fue una inspiración del Señor. Porque jamás en mi vida, jamás, había pasado por mi mente que yo podría ser locutora. No, jamás. Como mujer me siento sumamente bien representada. Es una señora que, bueno, tiene bastante que decir, contar, enseñar. ¿Su mamá murió cuando la tuvo a usted? Sí, yo no la llegué a conocer. No la llegó a conocer. Y desgraciadamente ni me guardaron una fotografía de ella. Caramba. Bueno, está fuerte para ese momento conseguir fotografías. Vamos a darles el beneficio. De que era complicado. Así es. En ese momento. Y máximamente cuando fue el año en que hubo una pandemia también, que fue la de aquella famosa influenza, que murieron muchas personas en esa época. Bueno, pues, fíjate que me crió una tía, una hermana de mi padre biológico, que no había tenido embarazo ninguno, con 20 años de casada, con un hombre que era una joya igual que ella. Y para mí, yo creo que si mi mamá verdadera hubiera estado viva, no la hubiera amado tanto como amé a esa que me crió. Por eso es que dicen que madre no es la que pare, sino la que cría. Eso es verdad. ¿A qué edad se casó? Bueno, a 16 años. Pero jovencita. Demasiado. Enamorada se casó. Pues fíjate que no. Pero... ¿Qué pasó allí? Con un hombre muy bueno, de una familia honorable. Mi padre y mi madre habían sufrido un choque en la vida para ellos, que perdieron todo y se habían quedado prácticamente en la miseria. y mi mamá y mi papá creyeron que casándome con este joven que era de tan buena familia, pues yo iba a ser una mujer feliz porque no me iba a faltar nada y ellos también, pues, se beneficiaban porque de una manera u otra iban a tener algún apoyo. No pasó así. Me pidieron que me casara con él. La obediencia me llevó a casarme, pero me casé como manda la ley, por la ley y por la iglesia. Mi recuerdo fue que mi abuelo celebró durante esos años de Trujillo lo que fue su boda. Y su recepción tuvo que ser bastante... Ella resaltaba que tuvo que ser bastante quieta, bastante silenciosa, porque se pudiera malentender con una reunión en contra del jefe y demás. Entonces, ella me transmitió como esa ansiedad que vivían en ese momento, celebrando algo tan hermoso como el matrimonio. Y gracias a eso, tuve un hijo. El hijo que ha sido la razón de mi vivir, el motivo por el cual todavía yo siento la alegría de vivir. Yo se lo creo. Y también ella es la razón de mi vida. Cuando le tocaba estar con el dictador, con Rafael Leonidas Trujillo, ¿cómo fue ese trato con él? Fíjate, yo con él no me traté, que te puedo decir, no me traté nunca de tú a tú, pero cuando yo trabajaba en La Voz Dominicana, que se inauguró el nightcloth, él acostumbraba a ir allá al nightcloth y allá a él le presentaban show. Y entonces a mí se me hizo un vestuario especial para cuando él iba, cuando él quería que fueran poemas, que yo fuera la que le recitara. Nunca intercambiábamos conversaciones, pero tengo una anécdota que hace reír que como nunca he tomado alcohol, ese día yo recitando, él parece que se emocionó con la poesía y me mandó una copa de champán. Como yo no había tomado nunca nada, yo al probarlo creía que era Mavi lo que me habían mandado. ¡Mavi! ¡Oh, santo Dios! Y yo dije, ¡ay, Dios mío! Para mí, ¡ay, Dios mío! Mira este hombre lo que viene a tomar aquí, Mavi. Me tomé la copa sin respirar. ¡Ay, ay, Mayita! ¡Ay! Y ese cuerpo que no estaba acostumbrado al alcohol. ¡Ay, Dios mío! Mira, me dio un humo. Yo sentí como que iba pisando encima, pero como a un 5 o 6 pies de altura. En el aire. Y cuando llegué a la casa, yo vivía frente a Petán, y cuando yo llegué, mi mamá estaba sentada en la puerta y me dice, ¡mija, qué te pasa! Digo yo, ¡ay, me estoy muriendo! Me tiré en la cama. Tenía una resaca. Oye, me tiré en la cama y veía esa cama dando vueltas así, así, así. Ese es el único trago que me he tomado en la vida. Nunca he tomado. ¡Jamás! Una mujer íntegra. Íntegra, impecablemente íntegra. Y si yo sé que pone a uno así menos. ¡Meno que menos! ¡Ay, menos, menos tomado! ¿Usted recuerda alguna vez, alguno de esos poemas que usted recitaba en ese tiempo? Bueno, a veces sí, a veces no. ¿Ahora mismo a alguno le viene a la mente? Bueno, sí, cómo no, porque... Dígame un pedacito. Un pedacito. A ver. Fíjate. Viendo a Garrit, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirle le decía, Eres el más famoso de la tierra y el más feliz. El cómico reía. Víctimas del esplín, los altos flores, en sus noches más negras y calladas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su esplín por carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no me importa mi nombre ni mi suerte. En un eterno esplín, muriendo vivo, y mi única ambición, la de la muerte. ¡Bravo! ¡Qué bello! La profesora María Cristina Camilo, que ha formado locutores por décadas, ha sido la gran inspiración de muchos a saber usar el lenguaje en la radio, en la televisión. Fue la primera voz femenina en el área de locución, sino que además también se identificó por ser la primera voz de la Lotería Nacional. ¡Cierto! De la Lotería Nacional. Una experiencia, como usted dice, grandes y pequeños, todo el mundo la identifica. ¿Cómo fue? El salón de sorteos se llama María Cristina Camilo. Fíjate cómo pertenecía al elenco de la voz dominicana al hacer el... La Lotería era... Le llamaban la Lotería de Món, porque Don Món, o sea, Millón Lluberes, que era el que la administraba después de haberla creado el Padre Villini, entonces la gente lo identificaba como la Lotería de Món. Trujillo se la quitó para hacerla nacional. Y, por supuesto, ¿qué iban a hacer? A la voz dominicana tenía que ser porque era la emisora oficial de esa época. Claro. Nos dieron las indicaciones de cómo se cantaba la Lotería las personas que trabajaban con Don Món y también fueron a colaborar con nosotros. Y la única mujer que había en la voz dominicana era yo y me mandaron. ¿Y cómo la hacía? Yo quiero que nosotros grafiquemos esto. ¿Cómo lo hacemos? Ay, no, ay, no, ay, no. Vamos a hacerlo, Mayita, claro que sí. Usted me dice cómo y yo la secundo. Diga usted, y usted canta y yo qué digo. Bueno, fíjate, en esa época el que contestaba decía 20 pesos. Eso era lo que como contestaba. Eso es lo que voy a decir yo. Yo, sí, porque yo yo era la que cantaba los números. Entonces yo digo 20 pesos, 40 pesos, 60 pesos, por ejemplo. Ajá. Vamos a hacerlo, a ver cómo nos sale. 8.220. 20 pesos. 4.962. 200.000 pesos, premio mayor. 1, 0, 2, 8, 3. 200.000 pesos, premio mayor. 10.283. 200.000 pesos, premio mayor. Un momento de oro en la lotería que por cierto hoy en día hay un cuestionamiento a raíz de una actuación que aparentemente fue fraudulenta, Mayita. ¿Qué siente su corazón al ver este tipo de cosas? La noche de tu lotería nacional corresponde al número 13. 1, 3, número 13. Para el primer premio. La lotería yo la siento como que es parte de mi vida. Y cualquier cosa que se haga mal hecha me duele como si me la hicieran a mí misma. Esas cosas siempre han existido, han habido siempre tentaciones, pero nunca tan escandalosos como ahora. Y eso me da pena y yo espero y confío en que reciban su castigo los que han herido tan hondamente a la lotería nacional. Qué lindo es cuando en vida tú te has ganado tu trabajo, tu aporte, ha sido tan significativo que en vida le ponen al más importante salón de la lotería nacional el nombre de esa dama, de esa profesional. Recientemente el Congreso de la República eliminó tras una ardua lucha el matrimonio infantil de las leyes. Usted tuvo una experiencia con eso. Ay, cuánto me alegro de eso, cuánto me alegro de eso. Y felicito a todos los que de una manera u otra han tenido que ver con ello. Sufrió usted, usted que lo vivió en carne propia, entiende que es una práctica que deba abolirse. Creo que sí, creo que sí. ¿Usted cocina? Lo mío era otra cosa. Ajá, ¿qué era? Lo mío era estudiar porque débil era por lo estudio. Yo nunca me cansaba de estudiar. Esa vocación que Maita tuvo siempre de prepararse y eso nos la enseñaron esos dos viejos, esos dos cuando esos no eran viejos. Tanto así que hasta hace pocos años yo dije, bueno, voy a estudiar computadora porque ya yo no me puedo quedar atrás. Mi padre en uno de sus viajes a Estados Unidos le fue a visitar al médico y de repente de esa visita surgió una operación de corazón abierto y mi abuela, imagínate, su sol, su vida se desesperó y yo necesito ir a Estados Unidos y cómo va a ser Maita, está en invierno. Ya Maita estaba con su glaucoma avanzado y fíjate que, ok, vamos a hacer lo siguiente, la tecnología nos puede ayudar. Tú puedes estar dentro de la habitación de tu hijo viendo lo que está pasando y efectivamente con la asistencia de mi hermana Milagros que vive allá y un sobrino pues ponían directamente su teléfono y veían cuando la enfermera asistía a mi papá, veía todo y le regalaron un iPad y ese iPad entonces Maita tú toca aquí, tú toca acá, le abrimos su Facebook por el Messenger, lo veía y la verdad que lo manejó espectacular. Aprendí sobre todo a comunicarme con mis nietos que están fuera y eso es algo que me llenaba de satisfacción, todavía es todavía y cuando yo hablo con ellos que lo estoy presenciando yo digo bendito sea Dios porque tan lejos y sin embargo tan cerca. ¿Cómo es posible que una señora de la trayectoria de doña María Cristina Camilo un símbolo de la buena dicción de la preparación de la ética y del trabajo laborioso? ¿Cómo es posible que la Asociación Cronistas de Arte los que votan hayan obviado el gran soberano para esta señora? Yo creo que o sea era lógico que se entregaran dos soberanos. Uno de esos soberanos indiscutiblemente debía ser para María Cristina Camilo. Reconoce a una leyenda viva de la República Dominicana. María Cristina Camilo recibe soberano a las artes escénicas. Empujando que ella fuera la soberana 102 años de edad pero además todavía sirviéndola al país y siendo activa en esto de lo que es la comunicación. Porque ese premio de consolación que le dieron es una vergüenza. Vergüenza ajena sentí anoche. Vergüenza ajena sentí con el Casandra cuando se le otorga a Romeo que no quiero decir que no tenga sus méritos. Pero Romeo ni siquiera se identifica como dominicano. Soy nacido y criado en Nueva York pero mi corazón se siente dominicano. Siento que hubo una falta de respeto movilizar a María Cristina Camilo y llevarla al Teatro La Fiesta de Oteles a la Agua y nos darle el mayor de los reconocimientos como el Gran Soberano una mujer que merece todos los reconocimientos habidos y por haber en el arte de la República Dominicana. Mayita estuvo en la gala del Gran Soberano ¿Cómo se sintió? Yo jamás pensé que este pueblo me quería tanto jamás pensé que el público sentía que yo a mi edad debía de recibir un reconocimiento. Pienso que erró a Croarte a no darle la mayor distinción. Una mujer incluso con 102 años más de 70 en los medios de comunicación siendo la primera locutora graduada de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía de la cual es profesora y jurado de por vida. Yo creo que el pueblo dominicano y quienes bajo su tutela y quienes bajo sus enseñanzas nos hemos formado nos sentimos realmente lacerados. Pienso que el país está indignado enojado frustrado porque no fue María Cristina Camilo quien recibiera el galardón como la gran soberana en este año. Actriz de primerísima línea una mujer consagrada en el arte y la cultura una mujer que dignifica la clase artística dominicana no merecía ese trato. No podemos pecar que nuestras figuras del arte nacional desaparezcan y luego querer reconocer un in memoriam a estas figuras. El momento era, ya pasó y este premio de consolación no era que iba de las artes escénicas para María Cristina Camilo. Yo creo que Acroarte falló pero 100%. Se perdieron la oportunidad de por lo menos hacer algo que la gente recordara amablemente, afablemente con calidez. Para nosotros ella es un ejemplo, es una estrella, una carrera llena de aciertos, una vida llena de honra. Muchas felicidades y gracias por todo, Mayta. Unas palabras de su parte. Gracias, señor. gracias, padre, gracias. Doña María, qué honor tenerla aquí y que usted sea la primera mujer que apareció en televisión dominicana y esté siendo hoy reconocida en premio soberano. que emoción le llega a esta edad seguir recibiendo reconocimiento de toda su gente. Voy a decirle con sinceridad que toda mi vida, toda la vida, 72 años que llevo en los medios de comunicación han sido para mí lecciones de amor que me ha dado el pueblo. ese sello tan especial de ella es su sencillez, su dulzura, la manera con que trata a todas las personas con las que tiene que interactuar, esa sonrisa flor de piel todo el tiempo. Y muchos han aprendido ¿qué pasó con el gran soberano para Marita? Lo estamos esperando Marita, el gran soberano. Bueno, es que todos son gran soberano porque todo reconocimiento lleva un valor inigualable. Así pues que el pueblo que esté satisfecho de que yo agradezco que ese gran pueblo que es el que es soberano de verdad me haya honrado. Así pues que yo quiero por tu medio Elianta que tú me hagas llegar al pueblo dominicano y a todos los que de una manera u otra tuvieron algo que ver para mi premiación mi agradecimiento y decirles a ellos a todos que espero que el Señor les bendiga eternamente. He incultado todo ese amor todo ese esa empatía esa simpatía. ¿Cómo fue su ingreso a la de actoral? Fíjate había un programa que era podríamos decir un toque de queda en la república que era romance campesino Doña Colón Felipa y Luis Mercedes Míchez Macario con su inolvidable romance campesino sembrando de estampas nuestros campos a través de las ondas radiales. Yo estoy convencido que esos modelos comunicacionales como el Doña María Cristina Camilo son las reservas. Que fue el primer programa que se pasó por televisión después de inaugurado los canales de de la empresa bueno pues ahí en Macario y Felipa trabajaba si Doña Toña Colón hacía de Felipa Luis Mercedes Míchez hacía de Macario y yo comencé haciendo el papelito de Sinforosa y Felipa me sedaba con él con Macario y yo le hacía los ojitos bonitos a Macario y en fin ahí comencé a hacer papelitos Doña Divina me escuchó y le gustó y entonces comenzó una época en la que había una una novela que se transmitía por radio que era Cazán el Cazador Jorge Félix y Rolando Barral en las aventuras que niños y mayores esperan Cazán el Cazador amo de la selva y después de ahí pues cada vez que ella necesitaba alguna voz distinta a las que ella tenía en su cuadro pues me buscaban a mí y a mí me fue gustando y se centró en mi cuerpo el gusanito de la de la actuación anécdotas con María Cristina muchas me acuerdo ahora una cuando yo era director del teatro del Club Naco la invité a una obra y un miércoles le di el libreto el lunes siguiente estábamos leyendo el libreto y ella estaba diciendo las letras sin leerlo las mujeres que estaban ahí se sorprendieron y por vergüenza se aprendieron las letras yo tuve que decirle esto no es relajo Mayita no te aprendas tan rápido las letras que estas mujeres se están sintiendo mal contigo Mayita es un dechado de virtudes es un regalo que Dios nos ha dado a todos yo me siento orgulloso de ser uno de sus amigos le tengo mucho cariño Mayita te amo hasta el infinito que Dios te siga bendiciendo y hasta el día presente me encanta actuar ay un atranco que emoción Mayita te da cosquilla primer vez en la vida que a mi me limpian los ojos ah no te pierdan en Constanza yo no se si ustedes saben que ella tiene en San Cristóbal un hogar de de envejeciente no sabía cuénteme sobre eso se llama Ama y tiene el nombre de Mayita si ahí van una cantidad que no te puedo precisar a comer a desayunarse a cenar ahí lo afectan hay médicos le ponen lesiones le dan medicina abuelas y abuelos que el Señor les bendiga ya lo dijo este es el programa abuelos 911 emergencia de amor gracias Mayita por tu vida gracias Mayita por tu ejemplo gracias por ser un referente moral para la República Dominicana usted cree en la vida en otros planetas Mayita que hay vida en otros planetas yo creo que si tú sabes que Dios que creó el mundo el universo que ha creado tantos y tantos planetas y que ha creado tantas cosas bellas como el sol la luna tú crees que nada más iba a ser un terruñito pequeño que como es el planeta tierra para dárselo a los hombres no eso hay otros planetas que deben tener vida lo que pasa que yo no lo voy a ver ya quizás pero sí puedo decirte que yo creo en eso ha tenido alguna experiencia que la pueda conectar bueno fíjate cuando hace algunos años sobre todo en el año 65 que fue el año de la revolución aquí y vimos en el cielo lo que se llamaba o se llama oh mira era como un como si fuera un globo un globo de luces pero luces que que titilaban y entonces daba la vuelta bajaba un poco volvía y se subía y entonces corría para acá corría para acá no le dio miedo no de ninguna manera ante al contrario lo que hacíamos era admirar aquellas cosas tan preciosa y luego después que pasa que el periódico dice que se ha visto en la noche del tal se vio se ha visto un ovni que recorrió la ciudad es decir que quedó registrado a través de la prensa a través de la prensa quedó registrado pero por supuesto no con el testimonio de nosotros pero nosotros sí que lo vimos bueno entonces más allá de creer que hay vida en otros planetas ya la presencia de un ovni es prácticamente una prueba de esa manera me llamo la atención y quiero retomar porque hablaba de un programa clandestino que ustedes hacían en la radio se tuvo que autocensurar mucho en la época de la dictadura bueno fíjate yo no sé pero tuvo que callar mucho ah no eso sí callar porque eso era lo principal que había que hacer en una dictadura el que quiera salvar la vida lo que tiene es que ver oír y callar porque se enteraba de mucho sí me enteraba de todo porque había un grupito de locutores que no estaban de acuerdo con la dictadura pero me tenían confianza y ellos delante de mí hacían sus reuniones y yo me enteraba de todo y por supuesto cuantas veces en el en el fin que le llamaban en esa época que era donde torturaban cuando daban torturas a cualquier persona nosotros nos enterábamos y ¿qué hacíamos? callar así pues que gracias a Dios gracias a Dios a ese a esa hipocresía de esa época podemos decir que salvamos la vida tenemos un compromiso el de llenar sus zapatos o acercarnos a llenar sus zapatos y el de enseñarle a las generaciones venideras como ha hecho María Cristina Camilo buena comunicación tu valor es inconmensurable tu valor es imposible poder medirla tú eres de esos seres que trascienden de esos seres que nacen una en un millón usted es familia de las hermanas Mirabal sí ellas eran primas nuestra qué difícil teniendo estando trabajando dentro de lo que es el régimen tener a gente tan frontal en la lucha por la democracia del país fíjate nunca yo día de mostrar ni a nadie se lo dije que ellas eran mis familias mi mamá la visitaba a Babachea que era la mamá de ellas y tenía muy buenas relaciones con ellas y yo lo sabía todo pero yo no hacía alarde de nada yo no quería que nadie supiera que ellas eran familias mías cuando usted se enteró que las habíamos me encerré en el baño a llorar estaba trabajando estaba trabajando y me enseñé me encerré en el baño a llorar pero a callar y a decir que era que tenía un dolor de muelas cuando me dijeron tú tienes los ojos rojos nunca lloraron mucho yo dije sí que tengo un dolor de muelas pero qué va era eso de todas maneras eso lo sufrí en carne viva pero disimulé ¿recuerda el momento en que mataron al tirano? oh como ahora yo estaba trabajando en 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 la radio haciendo estaba haciendo terminando un programa y se presentó ahí Ramón Rivera Batista para decir que su atención por favor en estos momentos el país ha sufrido una conmoción el carro en que viajaba el generalísimo es ametrallado en medio de una emboscada en la carretera recibiendo más de 60 impactos de balas de diversos calibres siete de las cuales penetraron el cuerpo de Trujillo provocándole la muerte su chofer yo disimulé y lo único que hice dije bueno entre mí cuando llegué a mi casa le dije a mi hijo mataron al jefe en ese momento pensó que venían buenos momentos para la República Dominicana no 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 pensé no te no te voy a ser sincera no pensé en nada ante al contrario lo que pensé es vamos a tener muchas cosas malas porque yo pensé ahora viene la venganza como sucedió el sim y todos los servicios de seguridad del estado realizaron amplias redadas en todos los sectores de la ciudad buscando a los participantes en la muerte de Trujillo paralelo a esto una intensa campaña se desarrollaba en los medios de comunicación masiva con el fin de ubicar a los complotados gracias a Dios que le quitaron al país es esa cosa tan tremenda que se llama dictadura que piensa de la democracia luego de haber vivido tanta dictadura yo pienso que lo mejor que hay en la vida es la democracia Mayita si le dicen por cariño se lo puso su hijo como es Mayita como madre el desprendimiento de Mayita y la consagración que ha tenido para para nosotros para para y ahora yo hablo nosotros porque estoy pensando también en mis hijos porque nosotros los que seguimos la escuela de ella y y la verdad que ella ha sido el tronco que ha dado frutos ¿qué legado le ha dejado a sus nietos? mi abuela consejos nos nos daba siempre es tú la ves así pero es muy recta Mayita es muy muy seria o sea usted tiene que ser seria usted tiene que ser honesta recta nos corregía al sentarnos en la mesa parece derecha usted no se puede poner inclinada tiene que tener la la espalda derecha portarse bien o sea una vez se usaba una cadenita aquí yo la tenía y dice las mujeres serias no se ponen esa cadena en los pies y ya después supe por qué porque identificaban a estas mujeres como alguien diferente Mayita sus nietos laburan siempre con una alegría que ese moño y esa sonrisa no lo puede negar nadie es que decimos que Mayita parece que duerme sentada porque Mayita siempre tiene el mismo peinado nunca está desacomodada y por supuesto siempre está bien puesta ella como para mí ha sido inspiración de superación de mantener la ética de mantener la continuidad de mantener esa capacidad de cada día aprender más yo creo que es el legado que deja al pueblo dominicano así que quiero darle las gracias por existir por lo que ha hecho por su trayectoria por lo que representa y el ejemplo de vida que usted le ha dado no solamente a las generaciones que pasaron sino hoy en día el ejemplo que le está dando a la juventud de ser impecable de honestidad de solidaridad de constancia y de trabajo la gracia que Dios te bendiga y que Dios te pague todo ese amor y todo ese cariño que tú me das parte de la historia no se puede escribir la historia de la radio y la televisión dominicana sin hablar de María Cristina Camilo y una profesora con una capacidad pedagógica para enseñar y una alegría y una disponibilidad que eso marca a uno y por los años de los años uno no puede olvidar esas enseñanzas importantes que nos dio a una camada de periodistas y locutores que nos dio que nos dio a dar a una camada con una que nos dio a una ciudad nos dio iει la juventud Gracias. 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 Siempre recuerden eso, que el amor mueve el mundo y que debemos amarnos unos a otros como Dios nos enseñó. Maguita, agradecido. Este programa ha sido una cátedra para todos, una cátedra en valores, en historia y en calidad humana. Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de su casa y por regalarnos toda su experiencia.